Hola que tal a todos estamos aquí en Blackfield encontrando los errores del GTA San Andrés Y bueno como ven estamos en Blackfield y yo tengo una BF400 Y bueno voy a enseñarles donde queda el error o el bug de este juego Ya que es un juegazo pero contiene millón errores ya que en ese entonces los errores eran algo normales Pero actualmente un error cuesta muchísimo, una crítica y algo así Entonces voy a enseñarles que es lo que hay aquí exactamente Detrás del parqueadero vamos y ahí tengo el carving Y bueno voy a enseñarles donde es que es el error El error resulta que es aquí Antes que nada voy a tomarle fotos Fotos para que se vea el carving Y bueno ahí vemos como un cuadrado no se que es lo que hay pero es un error, un error fatal Un error único e incorporable Este vamos, nos metemos aquí y como que atravesamos, atravesamos la pared Caminamos como si nada, relajados, tranquilos Tomamos unas cuantas fotos y ven No se ve la calle Ni nada Ni nada de lo demás Este es como que miramos el piso, el fondo de abajo Miramos hasta los, las vestimentas de las mujeres El muro hasta donde llega Entonces vemos ese error que, que no se, ahí vemos La escuela de conducción y toda la vaina Vemos los árboles, las palmas de cocos Y bueno, este, vamos a seguir caminando a ver que es lo que sucede por aquí Eh, vemos a una prostituta Camina muy sexy, muy, mmm, de ella Este, jejeje Eh, luego de camina ella y todo el cuento Este, seguimos caminando Y vamos ahora a buscar este Disparar, vamos a disparar Ok Se dan cuenta, no parecen ni las tres estrellas ni nada Entonces Voy a enseñarles también este, con el carring Para que vean que no es mentira mía Voy a enseñarles este, a entrar con el carring Con el carrito este de Con el car, con el carrito este Chiquito El car, se llama así Este, y van a ver que Voy a salirme de donde estoy Pero voy a salirme de adres Y van a ver que sale Salgo, salgo como que flotando Y quiero irme, en serio Quiero irme al inframundo y todo el cuento Y ahí me fui al inframundo y miren lo que sale Un error de tremenda magnitud Y esa es la cosa de que No sé, pero Es como un glitch Un glitch de renacimiento y todo el cuento No sé qué es lo que pasa aquí Pero si es algo extraño O un error O un juego de pascua De De Rockstar Háganmelo saber porque Rockstar saca increíbles juegos Pero obviamente no pueden No pueden con todos O sea Tenían que estestear totalmente el juego Y toda la vaina Es un error que está en todos los GTA San Andrés La persona que mira que no tiene este error Es una persona mentirosa Porque sinceramente está en todos los GTA San Andrés En todos, en todos En todos los GTAs que se puedan imaginar Ahí vemos que estoy dando vueltas Y bueno, me cansé de dar vueltas Eso Bueno Este Voy a jugarlo en primera persona A ver qué tal se ve Es que no lo puedo creer Que esta gente Cómo se va a equivocar así De esta manera tan estúpida Y tan incoherente Que no tiene ni sentido equivocarse Un error es como una Una falla muy grave Inclusive disparo y no pasa nada Simplemente lo que ¿Por qué la gente se asusta? Porque simplemente escucha el sonido Pero no puedo No puedo atravesar la pared ¿Me entienden? Esa es la cosa Entonces Sigamos nuestro camino Dios Pero ¿Por qué la gente se asusta? O sea, no Escuchan el sonido Inclusive no me salen ni estrellas ni nada Esta arma, la minigun Es demasiado pesada Este No sé qué pasa Pero bueno Eso ha sido Todos Creo mi gente de YouTube No, no, no Vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más Vámonos de aquí hasta Con el jetpack De aquí hasta donde nos imaginan A investigar toda esa área de acá El área de acá De la escuela Por debajo ¿Ven? Inclusive podemos ver hasta los aviones Los aviones y no pasa nada Entonces creo yo que eso Como que afecta en algo a este juego No sé qué es lo que afecta Pero Ahí vemos los aviones y todo Y es algo extraño Al mismo tiempo Extraño Y ¿Qué puedo decir? Qué locura En serio Esto es una locura Una locura Mi gente de YouTube Quisiera que si ustedes saben algo más De bugs O errores Que yo me mato buscándolos En serio Pero no encuentro muchos Este Que me digan Y me dicen Eh Sí Gracias все Quéloci Los 5 4 5 6 6 9 9 12